Yo creo en tu gracia, creo en tu presencia, yo creo en tu santidad, yo creo en tu amor, creo en tu palabra, que nos da la vida, yo creo en la salvación, que viene de ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Por todos los siglos, tu amor eternamente, nos llena con tu gracia, y nos trae tu paz. Por todos los siglos, tu amor eternamente, nos llena con tu gracia, y nos trae tu paz. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en tu gracia, creo en tu presencia, yo creo en tu santidad, yo creo en tu amor, creo en tu palabra, que nos da la vida, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti Por todos los siglos tu amor eternamente Nos llena con tu gracia y nos trae tu paz Por todos los siglos tu amor eternamente Nos llena con tu gracia y nos trae tu paz Yo creo en ti, yo creo en ti Señor Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti